No estamos soñando, es verdad, el talento ha hecho realidad de su humildad salto al éxito y ahora es simplemente un crack. Sueños de niñez convertir alguna vez un gol a estadio lleno eludiendo al portero. En casa faltaba el pan, a veces faltaba el té y nunca dejó de soñar con algún día ser un crack. Sueños de niñez, pichangas del barrio, cara sucia, sudor y barro. Sueños de niñez, pichangas del barrio, cara sucia, sudor y barro. Zapatillas rotas, cara sucia y los retos de mamá. Pero es lindo jugar y en su mente imaginar que las calles son estadios y las balas papel picado. Las sirenas eran cantos y un gol ahogaba el llanto. Juegos de niñez, recuerdos del barrio, cara sucia, sudor y barro. Juegos de niñez, recuerdos del barrio, cara sucia, sudor y barro. Juegos de niñez, recuerdos del barrio, como puedes ser un plan de santa. Juegos de niñez, recuerdos del barrio, Sueños de niñez convertirle alguna vez un gran rol a la vida Y encontrar una salida Tan solo una ilusión al destino doblego Y los sueños de un niño que en crack se convirtió Sueños de niñez y changas del barrio Cara sucia, sudor y barro Juegos de niñez, recuerdos del barrio Cara sucia, sudor y barro Sudor y barro ¡Suscríbete al canal!